La transformación digital está afectando a todos los sectores, incluido la construcción. Estamos viviendo un mundo donde el mundo físico va a estar cada vez más conectado, edificios y las personas que están viviendo en dichos edificios, algo que conocemos como densidad digital. Eso lo que permite a las organizaciones de la construcción es ganar grados sustanciales de eficiencia. Yo creo que lo importante es cómo se pueden construir nuevas propuestas de valor, que vayan incluso más allá de la propia automatización. Estamos viendo ahora, en los últimos años, cosas como el BIM, que lo que permite de alguna forma es una automatización de los procesos constructivos, pero incluso podemos ir más allá. Utilizar mecanismos de inteligencia artificial con mecanismos predictivos para tener una mejor gestión de todos los actores que participan en la construcción. Podemos coordinarnos con actores que hasta ahora no participaban en la cadena de valor de la construcción para dar propuestas de valor mucho más ricas. Y, por último, podemos personalizar la propuesta de valor constructiva, lo cual tiene un grado muy importante para dar un servicio al cliente final que vive en dichos edificios. Todo esto, al final, va alrededor con el valor del dato. El sector de la construcción tiene que entender que el dato va a ser un activo muy importante, que le va a permitir esos beneficios que hemos comentado, pero, a la vez, va a suponer nuevos retos. Los retos de la privacidad, los retos de la integración, los retos incluso de la seguridad y la fiabilidad de las soluciones que vamos a poner. Yo auguro que vamos a tener una etapa muy próspera en la construcción con la aplicación de la digitalización.